A Eduardo Menoni en Twitter hemos compartido diferentes publicaciones. Dice, expiró el plazo legal sin que el CNE de Venezuela publicara los resultados disgregados en la Gaceta Electoral. Por lo tanto, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos según la ley electoral de Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo y debe ser derrocado. Lo importante, según la ley electoral de Venezuela, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos. Bueno, derrocado, ¿no? Tiene que ser detenido. Derrocado porque no es nada. Es decir, es un poder ilegítimo. ¿Qué soy el presidente? Usted no. Quiere ser un dictador, pero lo que hay que hacer es detenerlo. Bueno, yo sería de la opinión de que evidentemente soy de la opinión de que con las manifestaciones y tal, eso no. Y yo creo que tampoco con sanciones económicas porque han estado sancionados hasta hace muy poco. Mira Cuba. Si es que ellos están encantados de que se les vayan fuera. Es que están encantados. Menos gente a controlar y menos a repartir. Es que, claro, nosotros tenemos una lógica de decir, no, claro, ¿quién va a querer que de su país se vayan todos fuera? Ocho millones de espaltreados, ¿no? Es que a ellos, si ellos viven bien, ellos saben la válvula del petróleo. Si no lo quieres tú, si no lo quieres tú, hay cola. Es decir, tú no le vas a hacer daño si no lo compras. Porque se lo va a comprar otro. Va a haber cola. Es decir, da igual. Y si no es de frente, será de contrabando también, que también lo hacen. Los franceses son muy expertos en eso. Es decir, que se prime una cosa en Irán, ¿no? ¿Os acordáis? O en Irak, y luego de contrabando todo. ¿Y dijiste a los franceses? Los franceses, los franceses. Que odian tanto a los Estados Unidos. La energía nuclear aquí no es verde y en Francia es verde. Somos bobos perdidos. Compramos la nuclear a Francia y al paso a los Pirineos se hace verde. Y aquí las dinamitamos. Lo nuestro es telita, ¿eh? Bueno, pero y en Alemania, es decir, que han decidido desmantelarla todo. Porque tenían a Angela Merkel, aquella gran mujer de Estado que ha envejecido fatal. Porque ha metido a Europa y al país. Al país y a Europa en un berenjena de cuidado. Pero a lo que vamos. Sanciones económicas, no comprar petróleo. Si lo van a comprar los otros, van a venir los indios. Va a venir India y les va a comprar todo el petróleo. Pero no participes de comprarle un dictador que está matando gente. No, no, pero si no, no digo participar o no participar. Lo que estoy diciendo... Como medida, ¿verdad? Es decir, hay que pensar en algo que funcione. Y en algo que funcione es la violencia. Contra el mal, ahora mismo, contra el mal, contra el mal, contra el mal que está decidido a actuar, es la legítima violencia. Que solo podría emprender el pueblo venezolano como tal. Que no podemos ir... Armarlo o lo que sea, claro. No lo sé, no lo sé. No quiero decir ningún disparate. Pero desde luego es evidente que es así. Es evidente. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que nuestra mentalidad, como decía Milán Kundera, decía claro que Europa, Europa es que en la mentalidad de los europeos de hoy en día, la guerra no es que sea imposible. Es que es antropológicamente inaceptable. Es decir, nos hemos vuelto... Pero estamos tomando un montón de acciones para fomentar una tercera guerra mundial. Para no ser belicistas, estamos jugando con las metralletas por todo el rato. Estamos financiando esta Ucrania a un tiro de piedra. Estamos vengan a mandar pasta para que se vayan entre ellos. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso es provocar una guerra mundial? Pues no, lo que hay que hacer es dejar que este señor se plante al lado de Polonia o de Suecia y cuando vea a alguien despistado, dé el saltito de ahí. Volvamos a Venezuela, por favor. Sí, vamos a Venezuela. Lo importante aquí es entender que Venezuela es un país hermano, para mí. Por lo menos yo creo que... Desde luego. Es un país hermano. Y un país hermano, lo mínimo que necesita es que España o los españoles presionemos en todas las instancias para que las declaraciones por lo menos sean tajantes. Tajantes. No poner en régimen de igualdad a un dictador con un pueblo que ha votado lo que ha votado. Ahí no hay negociación. Y eso a la Unión Europea no se lo podemos tolerar. Me importa un pito que no lo entiendan los alemanes porque son de Alemania o los otros porque son suecos. No, me importa. Yo ahí barro para casa. Barro para los nuestros y los nuestros... Javier, pero hay gente que se va a manifestar a favor del pueblo venezolano y luego vota Podemos. Eso es para meterles a un psiquiátrico. Bueno, también hay gente que... A un tío que se ha puesto a hablar con Maduro en un podcast como monedero. En fin, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo toda la semana, absolutamente vomitivo. Bueno, es que monedero, ¿quién es? ¿Qué es eso? Adyecto. ¿Qué es eso? Efectivamente, ¿qué es eso? Es un ser adyecto y ya está. Es decir, que no... Que la herramienta que ha utilizado en ese podcast con Maduro, que es vergonzoso, monedero, es que él lucha contra la ultraderecha, el fascismo en España y en concreto en Madrid. Que le cuempe a los venezolanos que en Madrid estamos sufriendo del fascismo, es tomar a la gente por los gilipos. Los venezolanos que son conscientes, los primeros que también advierten del gobierno que tenemos. No es de Madrid. Advierten, advierten. Son los que están diciendo, chicos, que esto ya lo he vivido. Los del futuro, sí. Es para virar. Los ciudadanos del futuro que tanto han pasado con este programa. Y que entre ellos seguramente, que nadie se engaña. Hay gente que, venezolanos, socialdemócratas, incluso de izquierda, progresista, de derecha. Pero ellos mismos, como tienen esa dignidad todavía, del que por encima de todo, lo que quiere es que prevalezca la dignidad de ir a una democracia, pues se entienden entre ellos y dicen, cuidado, lo que tienes aquí es un Maduro. Y eso es lo que tenemos que tomar nota. Yo estoy al 100% con los venezolanos. Vamos, vamos, si de verdad tú me aguantara el cuerpo, que me hagan ganar de, yo qué sé. Primero Pusdemont, luego Venezuela. Sí, vamos a entrenarnos con Pusdemont. Ya vamos por partes, ¿no? Como Jack el Destripador. Vamos a hacer un training con Pusdemont. Madre mía. Si nos sale bien, ¿no? A por Maduro. Seguiremos contando, seguiremos informando en torno a Venezuela. De momento nos quedamos como noticia del día de hoy, pues ese comentario, ese análisis que hacía Azabache de la advertencia de María Corina Machado que, bueno, podrían estar a punto de allanar la casa de Edmundo, realmente el ganador de las elecciones. Maduro no tiene límites, ¿eh? No tiene ningún límite, si pudiera asesinar a Rada va a asesinar a Edmundo, a María Corina, a cualquiera, este tío. O sea, Sánchez está a su nivel, no está asesionando a nadie, pero son gente sin límites, psicópatas, que para perturbarse en el poder, lo que haga falta. No creo que se corten en nada. No, podemos que, es decir, es una dictadura que esperas que llame a la puerta y vaya ahí con una boa y un procurador. Pero lo hemos estado viendo, hemos estado viendo vídeos de cómo tratan a la gente, pero si tienen como paramilitares que van en motos pegando tiros al que se manifiesta, es decir, no, es que van a llamar y va a ir ahí el procurador y le van a traer una citación. Y recuerden que en las cárceles en Venezuela, tal y como nos contó Azabache, entre algunas técnicas para masacrar a los detenidos, entre algunas torturas está la alimentación forzada con excrementos.